La Fiscalía de Ecuador vincula a la vicepresidenta Verónica Abad a un caso de presunta corrupción en el que está involucrado su hijo. Como la vicepresidenta goza de inmunidad, necesita ahora la aprobación de la Asamblea Nacional. Habrá estos 92 votos que son necesarios, que es conclusión el delito por el que la Fiscalía quiere procesar a la vicepresidenta de Ecuador. ¿Se está politizando la justicia como afirma la vicepresidenta? Vamos a abrir el debate aquí en Ángulos. Bienvenidos. La Fiscalía de Ecuador Recordemos al pueblo ecuatoriano que yo salí siendo muy clara del Ecuador ante el pacto que sí hizo el presidente, algo que no estaba en nuestros planes y en nuestro proyecto político. Por lo tanto, mi proyecto político no está dar indulto a nadie porque eso no propusimos un binomio, no propuso eso. Es clarísimo como para hoy tener pactos. No se trata de pacto de alianza, esto se trata de hacer respetar a través de la institución delegada. Y la institución delegada para, obviamente, denunciar un abuso de poder ante una dictadura, ante un totalitarismo en un país, sin duda alguna, es la Asamblea Nacional. Ella inicia su carrera política en la Revolución Ciudadana también y hará fin al correísmo. Así que creo que no es un indicador específico de que estamos de acuerdo en ciertas cosas. Pero complicada la situación, presidente, si me permite. Es sumamente complicado. Verónica Abad, su hijo Sebastián Barreiro y su asesor Daniel Redoban son investigados por, supuestamente, exigir parte de su sueldo a un funcionario de la vicepresidencia a cambio de la estabilidad laboral. El tema de la vicepresidenta no nos quita el sueño. Nosotros tenemos que concentrarnos ahora en lo urgente que es la tranquilidad de todos los ecuatorianos y la paz que tanto anhelamos. No hay nada, nada raro en pedirle al presidente de la República que respete la constitución. Me preocupa que legisladoras que son abogadas, que sí, sabemos que obviamente están quizás incómodas con la presencia de la vicepresidenta. Eso no es problema nuestro, es problema del presidente que decidió ponerla como su candidata a la vicepresidenta y hoy es la vicepresidenta que lo resuelvan. Pero una cosa son las cosas que ellos tengan en lo interno y otra cosa es la ley y la constitución y esta asamblea tiene que hacerla respetar. Y que lo que está buscando es que asuma la presidencia a través de artimañas jurídicas una persona que va a permitir lo que tanto buscan que es la impunidad. Que nuestra preocupación como grupo parlamentario por la defensa de los derechos de las mujeres va por ahí, el respeto de la norma e incluso en el derecho internacional. Bueno, ahí están voces a favor, en contra, algunos legisladores en donde justamente se debe levantar la inmunidad a la vicepresidenta. Vamos a ver cómo está conformada la Asamblea Nacional ADN, el movimiento oficialista. Solo tiene 36 votos, estos votos seguros, se necesita 92 para lograr que continúe el proceso contra la vicepresidenta. Es decir, ADN deberá buscar al menos 55 apoyos más para que la vicepresidenta Abad sea enjuiciada penalmente. En este conteo, la clave sería, según dicen algunos analistas, la revolución ciudadana, el correísmo, que tiene 48 curules y que ha trascendido, tiene la intención de apoyar a Abad como reemplazo de Novoa cuando este deje el cargo para dedicarse a su campaña a la reelección. Eso todavía está por verse. Sería nefasto para el país que una persona que no comulga con la visión y con las acciones del presidente asume el poder. Porque lo primero que hará en el primer día es revertir todas aquellas victorias que el gobierno ha tenido, especialmente en la lucha contra la impunidad y la inseguridad. Olvidemos que estamos a favor o en contra del presidente Novoa. Es absolutamente absurdo que venga una vicepresidenta o vicepresidente por un periodo de 33 días a querer cambiar todo lo que ha hecho el gobierno. Repito, nos guste o no nos guste. Voy a darle la bienvenida a quienes integran el panel el día de hoy en Ángulo. En Ecuador nos acompaña Osvaldo Trujillo. Él es abogado y representante legal de la vicepresidenta del Ecuador, Verónica Abad. Abogado Trujillo, un gusto tenerlo aquí en Ángulo. De NTN24, bienvenido. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Gracias también. En Ecuador voy a saludar a Andrés Castillo. Él es asesor parlamentario de la asambleísta Valentina Centeno de la agrupación ADN, agrupación oficialista. Gracias por estar con nosotros, asesor Castillo. Bienvenido al programa Ángulo. Hola, Ruth. Buenas tardes. Un gusto para mí poder estar aquí. Gracias por la invitación y un saludo para quienes nos ven a través de NTN. Y voy a darle la bienvenida a María Dolores Niño, especialista en Derecho Constitucional y Derecho Internacional, directora ejecutiva del Observatorio de Derechos y Justicia. Gracias por estar con nosotros, María Dolores. Bienvenida a NTN24. Muchísimas gracias a usted, Ruth, por la invitación. Gracias a los tres por participar. Voy a empezar, abogado Trujillo, con usted, como representante legal de la vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad. ¿Cuáles son las primeras impresiones, luego de lo que ha trascendido la fiscalía, que dice que tiene 13 evidencias para implicar a la vicepresidenta en una investigación que la vincula también o vinculan también al hijo de la vicepresidenta? ¿Cuáles han sido las primeras impresiones de la vicepresidenta Verónica Abad? Bueno, muchas gracias, Ruth. Primero que nada, obviamente esto es una sorpresa para la vicepresidenta, inclusive a mí como defensor de la vicepresidenta de la República, toda vez que hace mucho tiempo, hace unas semanas atrás más bien, se le notificó a la señora vicepresidenta para que rinda una versión ante la Fiscalía General del Estado. Yo por tres ocasiones, mediante escrito, solicité a la fiscalía que me aclare en qué calidad se le está llamando a la señora vicepresidenta. Y esta parte es súper importante porque necesitábamos saber si era como testigo o si era como persona procesada, investigada. Fiscalía se limitó a indicar que Fiscalía tiene la potestad de llamar a cualquier persona a rendir una versión dentro de una investigación. Pero ¿por qué es importante lo que estoy aclarando y justamente dejando el antecedente? Es porque en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos establece en el numeral 8.2 literal B de la Convención que todo organismo, todo país y todo organismo de persecución estatal y la justicia tiene que informar previamente a la persona que está siendo investigada de que está siendo investigada qué elementos tiene en su contra y cuál es el delito que se le está investigando, lo cual en el presente caso no sucedió, ya que la Fiscalía no dio una respuesta objetiva y simplemente se limitó a decir que puede llamar a cualquier persona a investigar. O sea, después el día de ayer con sorpresa vimos el video del fiscal Alarcón que conocía la investigación del hijo de la señora vicepresidenta indicando que dentro de la investigación han encontrado varios elementos que hacen presumir la participación en el delito por parte de la señora vicepresidenta, hecho que jamás fue comunicado a la vicepresidenta ni a su defensa, lo cual vulnera la Convención Interamericana de Derechos Humanos y por ende es un motivo de nulidad en el caso que se llegue a plantear la vinculación de la señora vicepresidenta si así la Asamblea Nacional lo autoriza. Pero en este caso, en la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, se podría dar una nulidad procesal si es que obviamente la jueza que conoce el caso realmente actuando exclusivamente en derecho y respetando el debido proceso se tendría que dar. Ahora, internacionalmente, eso sería una sanción para los funcionarios ecuatorianos que no advirtieron y no otorgaron esta garantía básica a la señora vicepresidenta, que es algo que yo he venido advirtiendo desde hace algún tiempo atrás y eso causaría justamente una nulidad en el proceso. Ahora, en horas de la mañana, fui notificado por la Corte Nacional de Justicia donde solicitó autorización a la Asamblea Nacional para proceder con la audiencia de vinculación en contra de la vicepresidenta. Sin embargo, la jueza Camacho ya señaló día y hora para que se lleve a cabo esta audiencia. Está para el 17 de junio, que es lunes, a las 14 horas y 45, y le ha dado 48 horas a la Asamblea Nacional para que se pronuncie al respecto. Yo entiendo y creo que la Asamblea Nacional... 17 de junio. Así es. Yo creo y entiendo que la Asamblea Nacional... Gracias. Gracias, abogado. Vamos a dejarlo. Sí, abogado. Le decía, vamos a dejar hasta ahí la intervención. Ya le vamos a dar más la palabra justamente para hablar lo que va a suceder seguramente en la Asamblea Nacional. Todo lo que se ha escuchado hasta el momento, lo veíamos hace un momento en algunas bancadas, cómo se han pronunciado sobre esto, lo que se necesitaría también para que esto pueda ser continuado, el proceso, el procedimiento, si la Asamblea Nacional lo decide. Voy a darle la palabra ahora al asesor Castillo. Asesor, hemos escuchado al abogado Osvaldo Trujillo, muy claro en la expresión, cómo lo ha recibido la vicepresidenta, cómo ha sido notificada. Ya hay una jueza que ha dado fecha, 17 de junio. Me imagino que esta declaración será de forma virtual. Preguntarle, Andrés, ¿de qué se trata esta situación? ¿Qué harán los asambleístas oficialistas de la bancada de ADN, por ejemplo, para lograr que se le retire la inmunidad a la vicepresidenta para que pueda continuar esto que la Fiscalía ha iniciado y que ha pedido? Un conflicto como el que estamos presenciando, Rudy, amigos, tiene una línea muy delgada entre lo político y lo jurídico. Y ahora mismo estamos aplicando exclusivamente lo que tiene que ver con lo jurídico, con lo judicial, con el procedimiento que se debe llevar a cabo previo a cualquier enjuiciamiento político o enjuiciamiento penal, en este caso, a un vicepresidente de la República. En el Ecuador ya hay antecedentes. En el Ecuador ya, cuando se iniciaron los procesos de juzgamiento en contra del ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, se pidió a la Asamblea Nacional que se proceda a levantar la inmunidad. Por lo tanto, no estamos frente a nada atraído de los caberos, sino más bien al cumplimiento estricto del procedimiento. Es decir, si es que la Fiscalía, como órgano absolutamente independiente de la función ejecutiva del Estado, está llevando adelante un proceso de investigación dentro de un presunto caso de corrupción denominado el Nene, en donde se habla de un potencial tráfico de influencias, lo que corresponde, al haber sido la Fiscalía la que involucra a la vicepresidente Abad, es la Asamblea Nacional el órgano que debe conocer con respecto a si se levanta o no se levanta esa inmunidad. De acuerdo a lo que establece la Constitución de la República, se necesitan 92 votos para que eso suceda. Se ha dado 48 horas a la Asamblea Nacional para pronunciarse. Coincidencialmente, de acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa del Ecuador, los plenos de la Asamblea Nacional tienen que ser convocados con 48 horas de anticipación. Entonces, a primeras horas de la mañana, llegó el pedido a la Asamblea en el que se solicita la Asamblea Nacional se pronuncie con respecto al levantamiento de la inmunidad y coincidencialmente le da 48 horas para poder pronunciarse en ese orden de cosas. Entonces, el presidente de la Asamblea ha convocado para el día viernes a las 12 del día a una sesión del Pleno de la Asamblea Nacional mediante la modalidad virtual, en donde se conocerá acerca de si se le levanta o no la inmunidad. Lo que debemos tener claro es que la inmunidad es una institución jurídica que existe de pleno derecho. Es decir, no existe la posibilidad de que eventualmente la Asamblea Nacional niegue la posibilidad de que se le levante la inmunidad. Me explico de mejor forma. La inmunidad existe. La única forma o el único pronunciamiento que puede tener la Asamblea frente a este pedido de la Corte es si autoriza el juzgamiento. No podría haber, entonces, una moción en la que se diga que no se autoriza el enjuiciamiento. Si es que no alcanzan los 92 votos para autorizar que se enjuicie a la vicepresidenta Verónica Abad, pues simple y llanamente se entenderá que no está autorizado tal juicio. Eso es lo que funciona en lo jurídico y sobre eso es lo que yo le tengo que contar. Ok. Gracias, asesor. Vamos a hablar más adelante y voy a insistir en la pregunta ¿cómo se podrían lograr estos 92 votos? No es poca cosa. Voy a darle la palabra inmediatamente a María Dolores Niño, especialista en Derecho Constitucional. Con esta explicación también que ha dado el asesor parlamentario ¿cuán complicado lo tiene la vicepresidenta actualmente? A día de hoy. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, Ruth, el escenario, y esto no es un análisis jurídico, sino más bien un análisis de tipo político, es un escenario complicado, creo yo, de ambos lados, tanto del lado del presidente como del lado de la vicepresidenta, que no han logrado superar el impasse que han tenido, que a propósito no ha sido transparentado a la sociedad ecuatoriana, que actualmente se enfrenta a esta situación de inseguridad jurídica cuando ni siquiera logramos o alcanzamos a entender cuál fue la razón del rompimiento, porque sin perjuicio de que actualmente hay un proceso que se está ventilando frente a la Corte Nacional de Justicia. Como corresponde, los tiempos del proceso resultan, por decirlo menos, convenientes para el presidente y este rompimiento no es una cuestión reciente. Como ustedes saben, el quiebre de relaciones entre la vicepresidenta y el presidente fue evidente, apenas este subió al poder. Entonces, creo yo que la imposibilidad de superar este impasse nos lleva a que ahora, de manera casual, se alineen los tiempos políticos con los tiempos jurídicos y como el viceministro de gobierno ya lo ha expresado públicamente en alguna rueda de prensa, se sabe que desde Carondelet se estaban buscando las vías para remover a Verónica Abad e impedirle que asuma la presidencia temporal una vez que el presidente Daniel Novoa tenga que pedir licencia para llegar a la campaña. Entonces, es tan difícil para el presidente Novoa en este momento por la dificultad de conseguir los 92 votos en la Asamblea, pero también para la vicepresidenta, que hoy por hoy se encuentra enfrentada a una situación de procesos múltiples, tanto en la Asamblea como en el Tribunal de Contención Electoral, así como en la justicia penal ecuatoriana. Es una situación complicada y creo que más bien los mayores perjudicados en esto siempre seremos los ciudadanos. Abogado Trujillo, ¿cómo se siente la vicepresidenta? No solo lo ha expresado aquí María Dolores Niño, que se evidencia, dice ella, desde Carondelet se buscan vías para removerla la vicepresidenta. Ya Verónica Abad lo ha dicho en más de una ocasión, me quieren sacar del paso. ¿Cómo se siente la vicepresidenta actualmente con toda esta situación, desde que fue enviada a una misión de paz a Israel, luego de haber ganado como vicepresidenta por voto popular? ¿Qué decir? ¿Qué le expresa a ella, ya más allá de ser usted quien la representa legalmente, ya a nivel de querer ocupar para lo que fue elegida, quererse ocupar de un puesto para el que fue elegida? Bueno, mira, ella se siente atacada, ultrajada, violentada, perseguida, porque justamente el Estado se está alineando para intentar sacarla de la vicepresidencia y procurar este enjuiciamiento y sanciones en contra de ella. Inclusive las declaraciones que dio el viceministro de gobierno fueron muy desatinadas, inclusive sería un atentado y un ataque como violencia de género, porque ella es una mujer. Más allá de ser la segunda mandataria del país, también es una mujer. Y debemos referirnos siempre con ella, por más autoridades que estén en el poder en este momento, con mucho respeto. Y las declaraciones desatinadas del viceministro sí ha causado preocupación en la vicepresidenta, porque es un ataque claro. Yo lo dije en un medio de comunicación nacional que inclusive se podría configurar un delito de odio por las declaraciones vertidas por el viceministro de gobierno, ya que la trató de manera despectiva y obviamente la reacción de Verónica Abad es básicamente una preocupación de que se esté cuajando algo en su contra, inclusive teme por su seguridad. Bien, asesor Castillo, la vicepresidenta teme por su seguridad. Mientras todo esto sucede, dentro de la Asamblea Legislativa, le reitero la pregunta, 92 votos es lo que se necesita ahora para lograr que continúe este proceso de juicio para la vicepresidenta Verónica Abad, como usted ya lo ha explicado bien en su primera intervención. Bueno, el mapa de la Asamblea Nacional, lo volvemos a poner en pantalla, cómo está integrada y actualmente ADN pues tiene 36 curules, Revolución Ciudadana 48 curules, construye, el movimiento construye, se ha quedado con 16, cada vez más desmembrada este movimiento, Partido Social Cristiano 20 curules, Pachacuti 5 y los independientes por ahí 8. ¿Cómo van a dar los números? ¿Cuáles son las estrategias? Por ejemplo, desde la bancada de Valentina Centeno, de ADN, ¿qué se piensa hacer para obtener estos 92 votos? Bueno, me quedé sin Andrés Castillo, vamos a tratar de recuperar la llamada con el asesor parlamentario Andrés Castillo, asesor parlamentario del asambleísta Valentina Centeno, del movimiento oficialista ADN. Mientras tanto, continuamos con esto, María Dolores Niño, lo decíamos hace un momento, vías para removerla quizás que se están dando desde Carondelet, y dicen muchos analistas, llega un momento político que no puede ser más inoportuno. El gobierno de Novoa no ha contado la intención, como ya lo escuchábamos también un representante de un viceministro, diciendo que sería nefasto que la señora Abad ocupe el escritorio presidencial una vez que el presidente se vaya de campaña en el caso de buscar la reelección. Esteban Torres, particularmente, protagonizó este agrio enfrentamiento con el legislativo también, diciendo y acusando a tres bancadas de formar una mayoría antinoboa. ¿De qué hablamos en lo político? Cuando usted bien decía, aquí se mezcla un poco lo jurídico, lo político, se están asociando estas cosas. La asamblea legislativa no debería estar, o no está llamada para estar alineada con un movimiento oficialista. ¿Cómo se analiza esto? Cuando hay una situación jurídica, además, que se pone sobre la mesa. Por supuesto, Ruth, yo creo que este es un tema que ya viene sucediendo de manera recurrente en Ecuador. Recordemos que la muerte cruzada, como se llama esta figura de disolución de la asamblea que decretó el presidente Guillermo Lazo, también ocurrió en un contexto de incapacidad de llegar a consensos y acuerdos entre el legislativo y el ejecutivo. Todo el proceso de muerte cruzada, que por más constitucional que sea, es una situación anómala que genera un cierto grado de inseguridad entre los ecuatorianos, tenía como objetivo transicionar hacia un gobierno temporal, digamos que es el de Daniel Novoa, ahora donde ojalá se hubiera podido llegar a acuerdos con quienes están ahora en el legislativo. Y lo que vemos con mucha preocupación desde la ciudadanía, quienes no estamos involucrados ni tenemos intereses políticos, es que están regresando nuevamente al momento anterior a la muerte cruzada bajo lazo, donde el ejecutivo y la asamblea simplemente no pueden llegar a consensos, no pueden llegar a acuerdos, y evidentemente estamos en una situación nuevamente de absoluta inseguridad que, como dije anteriormente, le termina perjudicando al país. La asamblea, cierto, es que tiene que hacer una labor fiscalizadora, pero lo que esperaríamos los ciudadanos, mi querida Ruth, es que exista algún nivel de diálogo, que no quiere decir que la asamblea tiene que ser servil ni que tenga que agacharse ante los intereses del Ejecutivo, ni mucho menos, pero sí creo que preocupa desde el lado de la ciudadanía esta incapacidad, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, de llegar a consensos. Y la ciudadanía está en esta situación de fuego cruzado, por decirlo de alguna manera, donde a diario nos vemos bombardeados por declaraciones incendiarias, tanto desde la asamblea como de las vocerías del gobierno, la activación, por lo menos sospechosa, por los tiempos de varias instancias, de diferentes lugares del sistema de justicia. Entonces, lo que vemos en realidad es una situación caótica donde quienes están gobernando el Ecuador no son capaces de llegar a acuerdos mínimos y parecería ser que la posibilidad de que exista armonía entre el Ejecutivo y el Legislativo empieza a ser algo casi imposible para el Ecuador. Pero si es que esa armonía y ese diálogo no se da ni siquiera dentro del Ejecutivo. Es como que también pedir demasiado, que debería ser lo correcto, que haya también algún tipo de entendimientos entre el Ejecutivo y el Legislativo. Así los poderes del Estado, cada uno desde su palestra, haciendo lo suyo. Voy aquí a una pequeña pausa comercial. Regresamos con más de ángulo. Me acompañan el día de hoy Osvaldo Trujillo, abogado y representante legal de la vicepresidenta de los ecuatorianos, Verónica Abad. También Andrés Castillo, asesor parlamentario desde Ecuador. Y María Dolores Miño, especialista en derecho constitucional. Antes de irme a los comerciales, el pasado 16 de mayo, en una entrevista con Diario La Hora, la vicepresidenta de Ecuador dijo a este medio de comunicación y se preguntaba por qué. Dijo que el gobierno de los Estados Unidos le retiró el visado para ingresar a territorio estadounidense por razones no especificadas. También ella lo toma como parte de una persecución orquestada desde Carondelet. Ya vamos a volver y luego de la pausa comercial. Tengo una carta del consulado de Guayaquil sin indicar las razones. Ojo, ¿sí? No es mi prioridad porque sé el respeto. Entiendo que habrá razones en las cuales yo puedo abogar y preguntar. No es mi interés en este momento en realidad, ¿sí? Y porque he trabajado muchos años con el pueblo norteamericano. De hecho, a través de la fundación con la que formé Ecuador Empresario, recibí a fondos de los Estados Unidos en ese momento tres años que bequé a miles de jóvenes alrededor del Ecuador a través de esos fondos para que se puedan educar. La vicepresidenta afirmó que de asumir la presidencia de manera temporal iba a revisar algunas decisiones del mandatario, entre ellas los funcionarios del gabinete ministerial. El tema del IVA, recordemos que el presidente Novoa lo ha subido del 12 al 15% desde el 1 de abril. Y Verónica Novoa ha dicho no hay forma alguna de que yo no ocupe ese despacho presidencial una vez que el presidente salga en campaña para buscar la reelección en el caso de que así sea. Seguimos dialogando. Está conmigo Andrés Castillo, asesor parlamentario de la asambleista Valentina Centeno del movimiento oficialista ADN. Andrés, antes de tener ese inconveniente con el audio, le preguntaba yo, nuevamente reiteraba, ¿cómo va a ser la bancada, por ejemplo, de ADN? ¿Cuáles son las estrategias, las uniones, los nexos que podrían darse dentro de la Asamblea Nacional para lograr esos 92 votos que usted en el primer bloque nos explicaba para qué servirían en este caso? Hay que aclarar para quienes nos ven a través de NTN24 y que viven por fuera del Ecuador que la Asamblea Nacional tiene 137 legisladores. Si necesitamos 92 votos estamos hablando de las tres cuartas partes. Como usted bien decía en la parte pertinente, Ruth es un dato no menor. Ahora bien, la Asamblea está compuesta al menos por cuatro grandes bancadas legislativas y pequeños grupos absolutamente marginales en cuanto a su número de votos, ¿no es cierto? La una es la bancada de ADN, la del gobierno, la otra es una bancada que por historia ha venido haciendo gala de la búsqueda de la institucionalidad, me refiero al Partido Social Cristiano, la otra, la del movimiento tiene como origen o como génesis lo que ellos llaman la lucha anticorrupción, es decir, ellos siempre han abanderado esa lucha y la bancada del colorismo que esa es la bancada que permanentemente busca, no otra cosa que no sea la impunidad de sus líderes. Mapeado de esta manera Ruth y amigos, el partido de gobierno evidentemente votará a favor de que se levante y se autorice el enjuiciamiento de la señora vicepresidenta de la república. Veamos si hace lo propio el Partido Social Cristiano bajo esa histórica lucha de la institucionalidad. Veamos si hace lo propio el movimiento construye basados en esa histórica defensa de la lucha anticorrupción porque el correísmo va a ser lo de siempre. Es decir, en la medida en que la señora Abad eventualmente le pueda garantizar la impunidad sea para el señor Correa o sea para el señor Glass, a ellos les da lo mismo la lucha anticorrupción, les da lo mismo la institucionalidad, les da lo mismo el país. A ellos lo que les interesa es que sus líderes puedan mejorar sus condiciones judiciales. Entonces, claro, hace unos días atrás en un canal de televisión importante de la televisión nacional, le hacían una pregunta a la vicepresidente si es que ella estaba pensando en indultar al economista Correa y ciertamente que no dijo ni sí ni no, pero la actitud de Eda evidencia que hay una conversación previa. Sí, por supuesto que no lo puede hacer con el economista Correa porque no puede. Ella debe haber dicho no tajantemente, pero no puede. Sí, claro, asesor, ahí me voy a detener con usted para darle la palabra al abogado Trujillo con respecto a todo esto que se ha generado en el Ecuador. A ver, por falta de conocimiento, sí, muchos sectores políticos intentan decir sí, es que a lo mejor Verónica Abate está haciendo pactos con el correísmo para indultar a Correa y hacerlo retornar al Ecuador. ha salido la señora vicepresidenta a negarlo en algún momento. Sí, en realidad no fue muy categórica en una entrevista que tuvo con un colega periodista en el Ecuador, pero ¿qué decir al respecto con esto? Que, by the way, no es posible, ella no tiene la potestad de darle un indulto a un prófugo de la justicia como es Rafael Correa. Bueno, prácticamente lo que te puedo decir es que no existen pactos, no existen acuerdos, no se está pactando con las bancadas, no se está tramando nada con las bancadas. Yo creo que es evidente lo que está sucediendo, que justamente la justicia se está ajustando al calendario político con la clara intención que ya lo dijo el viceministro Torres de sacar a la vicepresidenta para que no asuma el poder. Ahora, más allá de eso, lo que siempre he manifestado yo y he procurado es exigir de toda institución de la asamblea, de las cortes, de la fiscalía, del Consejo de la Judicatura y de toda institución que se siga el debido proceso y se cumplen las reglas constitucionales y legales, prácticamente. Si es que constitucionalmente la señora vicepresidenta tiene que asumir el poder, pues constitucionalmente lo tendrá que hacer. Ahora, buscar arducias para sacarla, eso sí me parece que es un delito. María Dolores, cierro este bloque muy brevemente para América Latina. ¿Qué significa esto de concusión? ¿Este delito qué encierra? A ver, el delito de concusión que está establecido en el Código Penal se refiere a un contubernio, digamos, entre personas para cometer actos ilícitos. Pero lo importante de esto es que sin esa figura, o mejor dicho, bajo la figura anterior que supuestamente se la iba a procesar a Verónica Vaz, no había posibilidad de iniciarle un juicio político. El juicio político a la vicepresidencia se la hace por ciertas causales establecidas en la Constitución entre las cuales está este delito de concusión. Entonces, lo que hay es un cambio de la figura penal para poder habilitar el juicio político y un poco esto refuerza lo que Esteban Torres, el viceministro, venía diciendo hace algunos días en el sentido de que se estaba buscando múltiples salidas y de hecho es lo que estamos viendo. Una salida entre comillas parecería ser el proceso penal, otra salida parecería ser el juicio político y otra salida parecería ser el Tribunal Contencioso Electoral y en realidad lo que estamos viendo nuevamente insisto es un tema de una cierta adecuación en tiempos bastante conveniente a esta urgencia de sacar a la vicepresidenta del medio. Me voy a la pausa comercial enseguida volvemos con más de ángulo las conclusiones. Tiempo de las conclusiones aquí en Ángulo hemos hablado sobre el caso de Verónica Abad la fiscalía ha involucrado a la vicepresidenta en un caso de presunta corrupción en el que también está involucrado su hijo ha vinculado la fiscalía a la vicepresidenta Verónica Abad abogado Trujillo abogado legal de la vicepresidenta de Ecuador nos acompaña aquí en el programa Ángulo quiero su reflexión la misma que Andrés Castillo y después a María Dolores que le voy a pedir su reflexión María Dolores Miño sobre algo que leía hoy en el portal Primicias decía en el caso de que el legislativo dé luz verde un juez de la corte nacional va a conceder o conocerá este caso y dictará medidas cautelares que consisten en algunas cosas se barajan opciones de presentaciones periódicas incluso prisión preventiva de ocurrir lo último es decir prisión preventiva se puede configurar una ausencia temporal lo que puede dar cabida a que Verónica Abad pierda su puesto y en consecuencia no asuma la presidencia cuando Novoa pida una licencia para hacer campaña en las elecciones del 2025 ¿cómo van a manejar esto? ¿cómo va a manejar la defensa de Verónica Abad esta situación en el caso de presentarse estos escenarios que están sobre la mesa? abogado Trujillo bueno si se llegara a dar la audiencia de vinculación en contra de la señora vicepresidenta fiscalía tendrá que solicitar medidas cautelares en contra de la señora vicepresidenta por principio universal de protección de derechos humanos y en la constitución ecuatoriana se establece que la prisión preventiva sería la última medida que se debería solicitar entonces aquí es súper importante analizar si realmente existe esa independencia judicial tanto de fiscalía como de la Corte Nacional de Justicia porque la jueza Camacho podría dictar otras medidas alternativas a la prisión preventiva considerando el estatus de situación jurídica actual de la señora vicepresidenta recordemos que Ecuador es suscriptor de varios tratados de protección de derechos humanos en los cuales entre estos las reglas mínimas de Tokio en los cuales se exige que a la autoridad judicial analizar previamente la figura o la personalidad de la persona procesada a fin de imponer las medidas cautelares obviamente la prisión preventiva está contemplada como última ratio en ese sentido la jueza Camacho tendrá que ajustarse a la necesidad institucional de la señora vicepresidenta y obviamente a las situaciones personales y sociales de la misma para dictarle la medida cautelar en qué sentido en que favorezca y garantice la presencia de la persona procesada al juicio si la señora Camacho la jueza Camacho le pone presentaciones periódicas cada miércoles es evidente que no va a poder cumplir la señora vicepresidenta porque se encuentra en una misión por parte del ejecutivo en Israel entonces tienen que ajustarse a esa justificación laboral social y familiar estas medidas cautelares gracias abogado Trujillo en un minuto ya me queda para la conclusión María Dolores Miño y luego Andrés Castillo adelante María Dolores bueno creo que en este momento para resolver esta situación este impas que se viene dando que escalado como una bola de nieve creo que no queda más que confiar en que las autoridades tanto en la asamblea como en la corte nacional actúen apegados a derecho que se respete el debido proceso y esperamos ojalá que este no sea una situación más en el que la justicia se operativiza con fines políticos porque creo yo que sería una estocada bastante grave a la democracia y quedaremos pendientes a ver qué ocurre en estos días justicia para fines políticos que no se use eso Andrés Castillo ¿cómo se puede asegurar eso a los ecuatorianos usted como parte del sistema de la asamblea nacional? cada cual tendrá que cumplir su deber este es un proceso que se va dando paso a paso y cada una de las instituciones tendrá que cumplir lo suyo hay que aclarar Ruth y amigos que la asamblea nacional no se pronunciará el día viernes sobre si se le tiene que sancionar o no a la señora se pronunciará sobre si se autoriza o no el juzgamiento de la señora ya será la función judicial la que determine las medidas cautelares los procedimientos a seguir las sanciones que se le pone etcétera lo importante es entender que cada uno tiene una misión y la misión de la asamblea nacional en este punto en específico no es la de sancionar a nadie sino de cumplir el procedimiento en el sentido de que es esta como órgano político y la primera función del estado la que tiene que autorizarse inicio o no el proceso de juzgamiento contra la doctora Abad esto entendiendo aquel principio doctrinario de los frenos y contrapesos cada una de las instituciones cumple su misión cada una de las instituciones frena o controla la arbitrariedad de otras para que los juicios en contra de las primeras autoridades del estado no sean arbitrarias se necesitan los votos en la asamblea si es que los votos hay en la asamblea pues no se está votando para que se les sancione se está votando para que se les juzgue y en esa justa medida es como tenemos que entender el impase que se está dando hasta este momento con la vicepresidenta me voy a un pequeño corte comercial enseguida retornamos con más de ángulo voy a agradecer al panel que ha integrado el día de hoy ángulo a propósito un poco para poner en contexto la noticia la vicepresidenta de Ecuador Verónica Abad sabemos pues no tiene una buena relación con el presidente Daniel Novoa quien posiblemente busque la reelección en el 2025 pero abiertamente desde algunas voces de su gobierno han dicho que no quieren que ella asuma el poder mientras él se va a hacer campaña en medio de esto la fiscalía del Ecuador ha vinculado a la vicepresidenta Verónica Abad a un caso de presunta corrupción en el que está involucrado su hijo como tiene inmunidad la asamblea nacional ahora pues tiene la pelota en su cancha y debe decidir la suerte de la vicepresidenta voy a agradecer a quienes han estado el día de hoy aquí en este panel Osvaldo Trujillo él es abogado y representante legal de la vicepresidenta de Ecuador Verónica Abad abogado Trujillo muchas gracias por el espacio por haber estado aquí con las versiones que ha dado la vicepresidenta Verónica Abad hasta una nueva oportunidad también voy a agradecer a Andrés Castillo asesor parlamentario de la asambleísta Valentina Centeno de la agrupación oficialista ADN y a María Dolores Niño especialista en derecho constitucional y derecho internacional a los tres muchas gracias nuevamente por sus criterios aquí dados me despido soy Ruth del Salto sigan con la programación de NTN 24 el canal internacional de noticias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!